Muy bien, ya estamos gente. Otra vez es hora del Paint Challenge el día de hoy. ¿Quién lo ganó? Lo ganó Rakyox. Que nos dice que dibuje el Felizacarro comprando Panwonder. Así que vamos a dibujar al Felizacarro comprando Panwonder. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Ya no me acuerdo qué color usé para el Felizacarro. Creo que era este azul. Pero bueno, a ver. Vamos a poner el Felizacarro. Así está. Igual, como siempre, no pregunten qué es esta cosa. En mi mente tiene sentido. En su mente no tiene sentido. Porque ustedes no pueden visualizar esto. Ahorita van a ver. Y todo tendrá sentido. Bueno, bueno, a ver. El Felizacarro. Aquí tiene una llanta. Aquí tiene otra llanta. Voy a ponerle... ...los foquitos. Luego está el vidrio. La ventana. Ok. Ahí está el Felizacarro. Vamos a... Vamos a moverlo aquí. Ok. Aquí está el Felizacarro. Y está... Vamos a decir que en un pasillo del supermercado. Así que vamos a... ...a dibujar eso. Nada más tengo que... ...cambiar de... No, de... ¿Dónde está esto de aquí? Ok. A ver... Aquí está en el... ...supermercado. En la sala de... A ver, no. Está mal la perspectiva. La perspectiva está mal. Algo así. A ver, no. Así no era. Esto se ve horrible. No se preocupen. Ahorita lo... ...lo arreglo. Aunque no sepan... ...qué es... ...qué es lo que estoy arreglando. Lo arreglaré. Ok. Vamos a... ...dechar esto así. Y... ...vamos a... ...como la hago aquí. Así los pondré. Sí, así. Así está bien. Esta cosa... ...sí. Lo voy a hacer esta cosa así. Esta así. Utilizando el poder de la perspectiva salchicha. El problema es que ya me perdí. Así que... No sé qué onda con la perspectiva salchicha. Eso no... ...no tiene sentido. Pero bueno. Este... ¿Cómo... ...cómo la hacemos? No, se me hace que esto está demasiado elaborado. A ver. Vamos a... ...vamos a volver a pensar esto. Esto está mal. Vamos a borrar con... ...con más colores. Ok. Este... ... ¿Cómo la hacemos? Bueno. Ahí está el feliz de carro. Vamos a decir que tiene... ...aquí su... ...su bolsa de pan. Que es de Pan Wonder. ¿Cómo era el logo de Wonder? A ver, déjenme ver. Vamos a buscar... ...Wonder Bread. Lo peor de todo es que si busco Wonder Bread... ...me sale Wonder Bread Guy. Que este... ...está basado en... ...este dibujo está basado en este tipo. Para los que no saben... ...este... ...Wonder Bread Guy es un tipo que... ...gastó más de... ...un millón de dólares en comisiones... ...de... ...mujeres rubias... ...deforestando... ...o destruyendo el medio ambiente... ...con una bolsa de pan Wonder. El tipo tiene una fetiche muy... ...muy específica. De hecho, pueden buscar entrevistas con él. Y él menciona que... ...no, no, ni siquiera lo voy a mencionar. Ustedes vean ese... ...ese video. Está... ...está muy raro todo eso. O sea, yo no me quiero meter en problemas. Bueno, no, dudo que me meta en problemas. Pero no sé. Y luego también sé que está... ...tengo esto marcado para... ...para que... ¡Oh, este es un stream adulto! Nada, vamos a contarlo como quiera. Bueno, el tipo este... ...cuando tuvo su... ...primer... ...su primera relación sexual. Este... ...el tipo... ...el tipo este... ...agarró una buba por la primera vez. Como le dicen hoy en día. Y menciona que se sintió como... ...como pan Wonder. ...para que se sintió como pan Wonder. Entonces... ...después de... ...después de ese día... ...creó esta... ...feticha rara que tiene... ...de... ...mujeres rubias... ...destruyendo el medio ambiente... ...con pan Wonder. Me imagino que su novia era rubia. Y por eso eso. Entonces está bien raro. Entonces digo... ...hay una... ...hay una entrevista más... ...más a detalle con él. Con este... ...Dick Masterson. Este... ...de hecho de ahí salió él. O sea... ...porque... ...Dick Masterson quería entrevistarlo. Y le dijo de que... ...ey... ...tú eres una persona rara. Ven al show. Y lo entrevistaron. Y ahí contó toda su... ...su historia del pan Wonder. Y de cómo... ...cómo gastó... ...más de... ...un millón de dólares... ...en comisiones de... ...de eso. Gente rara. Pero bueno. Esa línea que esa línea no tiene por qué existir. Pero bueno. Continuamos con el dibujo del Felicia Carro. Disco... ...disco talk. ...disco talk. Maldito hiki. Te odio. Te odio, Stoic. No sé si ahí sigas. Pero te odio porque... ...por tu culpa todo el día estuve escuchando Disco Doc. No puede ser que esa... ...esa canción llegó a ser la número uno. Disco Doc. Y después de esa canción... ...hizo Disco Rilla. Disco Rilla. Disco. Disco Rilla. Los 70s eran una... ...una época muy rara. Pero bueno. ¿Qué íbamos a hacer? Este... ...no sé. Estante de... ...de Pan Wonder. Perspectiva rara. Turururururum. Ok. Ok. Cerca de ahí. Cajón. Otro cajón. Y... ...pues vamos a dibujar. WON... ...WON... ...WONDER. Let's pop together. Quiero volver a ver Pop Team Epic. Estamos en esa serie. O evento. No sé si llamarlo serie o evento. ...WONDER. WONDER. Disco. Disco Rilla. Ta-ta-ra. Ta-ta-ta-ra. Mr. Rick Deez. Mi vecino está cantando. No sé si se escucha. Pero pues mi vecino anda gritando. Cantando. No sé qué pasó. Fonimation la va a traer con doblaje. Si Fonimation llega a existir. No sé qué. ¿Qué onda con eso? ¿Cuándo va a llegar el CIS del...? ¿Qué onda se supone que iba a llegar el servicio de streaming de Fonimation a México? Let's Game Just Chatting. Oh no. Se me olvidó. Se me olvidó cambiar la categoría. A ver. Vamos a cambiarle a Arte. Perdón. Va a estar chido escuchar a Goku diciendo tonterías. ¿De quién es... Goku es la voz de quién? ¿Es de Popuko o de Pipimi? Disco-rilla. Después de este stream voy a ir a escuchar Disco-rilla otra vez. Pondría Disco-rilla ahorita. La voy a poner así. Porque son bolsas. Bolsas de pan wonder. Con el... Con el alambre este. Ok. Creo que... Creo que estamos bien. Ok. Ahora tenemos que dibujar... Lo importante. Nada más que creo que me equivoqué de color azul. ¿O no? Tenemos que dibujar el detalle más importante del... Del Felicia Carro. Que sé que aquí no tenía la cara, pero... Pero bueno. A ver, no. No es más fácil dibujar el... El mechón que tiene. Porque es como una gota. Es así. Aquí no. No tiene su... Su bola de pelo así. Y así. Y así. Y... Vamos a dibujar los ojos. Nada más que se me hace que voy a tener que usar el lápiz aquí para... Para detallar. Excelente. Excelente. Me recuerda... A Necuark Chaos. O Necu Chaos más bien, ¿no? Necuark. No, está feo eso. A ver otra vez. No, ya no me sale el mechón. Ya no sé cómo lo hice. Ahí está. Ahí está el Felicia Carro. Ah, no. Espera, le faltan... Le faltan los otros mechones. Porque tiene dos que son de este color. Ahí vamos a poner un highlight. Me parece un mugrero. No, perdí detalle. Ya no sé qué es esto. A ver otra vez. Otra vez. Creo que lo empeoré. Lo empeoré o lo mejoré. No tengo idea. Pero bueno. Ahí está. Ahí está el Felicia Carro comprando pan Wander. Gran referencia a gente rara del internet. A ver. No resize. Ah, está la lupita. Ahí está. Ahora vamos a hacer un Freeform Selection. Vamos a moverlo aquí. Poner el título. Con mi caligrafía excelente. Vamos a poner... El... El... Fe... Felicia... Felicia... No, no. No, no, no. Por eso uno ve esa cosa. Otra vez. Carro. No, está demasiado grande esa R. No, no. No, no. No me gusta esa cosa, pero bueno. Pan... One... Dare. Perfecto. A ver, feliz carro comprando Panwater. Bien, ya lo escribí bien. Ya no me equivoqué con la otra vez. Está perfecto. Y con eso terminamos el reto Pain.